A través de un video en su cuenta de Twitter, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo agradeció el involucramiento de los ciudadanos que vieron, comentaron e interactuaron digitalmente, así como a quienes participaron presencialmente en los debates presidenciales. Agradezco también a la UNAM, a la Universidad Autónoma de Baja California y al Gran Museo del Mundo Maya, su entusiasta participación como anfitriones. Afirmó que los tres debates organizados para esta jornada electoral marcarán un antes y después en la historia de las campañas en México. La noche del martes se transmitió el tercer y último debate presidencial organizado por el INE. Con ello concluyó un ciclo que buscó, después de décadas de acartonamiento, innovar en los formatos y en la dinámica entre candidatos y moderadores. Los debates han dado mucho de qué hablar en esta elección y el INE apostó desde su concepción inicial a que la ciudadanía pudiera obtener más y mejor información acerca de los candidatos, sus propuestas y posturas ideológicas, pero también sobre su personalidad y actitud. Asimismo reconoció a los periodistas que fungieron como moderadores y destacó su trabajo profesional, mismo que dijo demostró que el buen periodismo juega una parte fundamental en los debates. Finalmente, agradezco a todos los medios de comunicación que transmitieron y cubrieron el debate y que propiciaron el análisis y la deliberación en sus respectivos espacios informativos. Con estos debates, todas y todos hicimos valer nuestro derecho a reinventar la comunicación política en favor del voto informado. Notimix